Hola mis amigos de YouTube, bienvenido a un video más, estás en tu canal Permacultura Orgánica, te saluda tu amigo Víctor, en este video vamos a ver nuestra producción de nuestra pitahaya de variedad híbrida, está pues en plena producción, floración, tiene botones florales, pero tenemos una fruta bien grande, y la verdad estoy emocionado, probarlo por primera vez, esa fruta nunca la he probado, la verdad no sé que sabor es, me han dicho que es de sabor riquísimo, también escuché por ahí que es de calidad de exportación, a ver vamos a ver la fruta, ahorita vamos a cosecharlo, vamos a hacer degustación, también la planta tenemos, esta es la única planta que hemos empezado con 4 plantas, en un cilindro estas 4 plantas, y mira cuanta semilla tenemos, cuanta planta, cuanto esqueje tenemos, voy a reproducirlo, si la planta es riquísimo y con calidad de exportación, voy a reproducirlo en el primer nivel, estoy preparando un terreno, ahí voy a reproducirlo bastante, a ver amigos vamos a cosechar, acompañame a cosechar la primera fruta, vamos a ser testigos todos, vamos a probarlo amigos, nuestro tutor es bien alto, a ver acá está la fruta, vamos a cosecharlo, primero vamos a desinfectar nuestra tijera, con alcohol, ya está bien desinfectado, a ver que grandazo estaba esta fruta, wow, llegará a un kilo, no tenemos balanza, si no lo pesaremos, a ver vamos a partir, amigos, la fruta es bien grande, y totalmente rojo, rojo intenso, a ver por primera vez, como les digo, voy a probar esta fruta híbrida, a ver amigos, wow, es rojo intenso, bueno esto pues ha sido polinizado con polen cruzado, con polen de polirizos de Israel, ha sido polinizado, yo lo polinizé con polirizos de Israel, en ese momento cuando floreó, tenía el polen, a ver amigos, con el permiso de todos ustedes voy a, voy a probarlo, por primera vez, la verdad nunca he probado esta variedad, por primera vez, este es el primer fruto que ha dado en mi huerto, claro que ahora hay muchos, hay bastante, hay en floración, hay en cuajado, pero a ver, esta es la primera fruta, mis amigos, no saben lo delicioso que es, lo rico que es, miren la textura de la cáscara también, en verdad, en sabor muy rico, esto si es de calidad de exportación, para exportación pues lo que vale esta textura de la cáscara, es bien gruesita, no es como la American Beauty, American Beauty es demasiado delgado, es riquísimo, no, tampoco no, no podemos desapreciar, no, la variedad American Beauty es riquísimo, pero la cáscara no es la calidad, no es para exportación, miren la textura, es riquísimo, es muy rico, ahora si estoy convencido que esta variedad es rico, voy a propagarlo, como les digo, tengo bastante, no poder, tengo bastante semilla, bastante esqueje, te voy a mostrar los botones florales, que rica fruta, esta es fruta de calidad de exportación, ahora si estoy totalmente convencido con el sabor, con la textura, voy a propagar, en el primer nivel de mi huerto, estoy preparando un terreno, todos estos esquejes, voy a plantarlo, de tan solo de cuatro plantas, miren, ahí tiene con su riego solar, cuatro plantas, yo solamente compré cuatro plantas, tan solo de esas plantas, de cuatro plantas, mira cuanta planta, exactamente pasó, poquito más de un año la plantación, mira acá tengo otras frutas, por ahí tengo otros brotes florales, por acá otros brotes florales, por ahí también creo que hace dos días ha florecido, bueno esta variedad también es auto fértil, por ejemplo esa flor no lo polinice, solo se ha polinizado a través de las abejas, por acá hay bastantes brotes florales, esta variedad pues es de alta producción, y resistente al calor sobre todo, acá el calor es inmenso, no le puse la sombra, el mallarrache que pone, no lo puse nada, mira como está el vigor, verde, no está deshidratado, no está amarilla, a comparación, a este lado al frente, tenemos en también producción, un datos, miren la un datos, está en alta producción, ya hemos cosechado, esta es la tercera floración, mira está bien chupado, bien deshidratado, pero la híbrida resiste al calor, al tremendo calor del verano, resiste la variedad híbrida, ahora si estoy convencido, me quedo con esta variedad, voy a reproducirlo, sobre todo es auto fértil, que quiere decir auto fértil, así no haya otras flores, de otra variedad, con su propio polen, se puede polinizar amigos, así es amigos, mis amigos, voy a comer uno más, no me resisto al sabor, es riquísimo, mis amigos, nuestro tutor es bien alto, les haré otro video, del tamaño del tutor, es tremendo el tutor, pero mira cuántas semillas, está cargando, cuántas plantas, muchas gracias mis amigos, por estar en tu canal, permacultura orgánica, gracias por ver nuestros videos, muchísimas gracias, estoy muy agradecido, con todos ustedes, sin ustedes, no sería nada este canal, en verdad, de corazón, muchísimas gracias, a todos nuestros amigos, a todos nuestros suscriptores, a todos los que nos comparten, este video, por ustedes, por ustedes, pues este canal, si no estás suscrito, suscríbete amigo, a este canal, es gratis, vamos a compartir experiencias, yo también soy nuevo, en este cultivo, yo no soy experto, pero lo que yo estoy haciendo, acá es una prueba, en este huerto, cuál de las variedades, me puede producir más, cuál de las variedades, es más rico, tenemos ya, un poco más de 20 variedades, que estamos probando, que estamos climatizando, adaptando a este lugar, muchas variedades, pues no son de este país, son de otros países, muchísimas gracias amigos, muchas gracias, no dejes de darle like, a este video, suscríbete, si no estás suscrito, gracias, muchas gracias, hasta nuestro próximo video, gracias amigos,